Música Toma la varita mágica Mariana, llegó el momento de aparecer un conejo ¿Quieren aparecer un conejo? Sí Mariana, vamos a hacer aparecer un conejo Para eso, mira lo que tenemos acá Dos trozos de papel A ver si tú sabes los colores ¿Me puedes decir de qué color es este papel blanco? Blanco ¿De qué color es este? ¿Rosado? Rosado, muy bien Vamos a hacer lo siguiente, como te dije Mariana, ponte así Porque vamos a hacer aparecer el conejo Para hacer aparecer el conejo voy a tomar los papeles Y lo voy a romper un pedacito Voy a romper otro pedacito Otro pedacito y otro pedacito Ahí está Mariana, dale un toquecito mágico y diga happy, happy Ok, ok Aquí está, vamos a hacer otro así Bien apretadito Vamos así, dobladlo bien, dobladito Para eso, atención Oh, yo voy a buscar mi varita mágica también Y le damos aquí con mucho cuidado Y decimos happy, happy Ok, a la cuenta de tres, baja a soplar Uno, dos, tres Señoras y señores Un conejo Vamos a hacer aparecer A la una, a las dos y a las tres ¿Qué es esto? Ay madre ¿Qué pasó aquí? Oh, oh Oh, oh El conejo La tenemos Acá Aplauso Gracias señorita Chocla Circo Muy amable Ahí está Venga Saltando, saltando, saltando Gracias Guau Muy bien Que la Acá Pues así Un, a la una Un, a la una Un, a la una Un, a la una Un, a la una